Y ya, ya se ha acabado, ya está, ya hemos terminado y quiero antes de concluir del todo, pedir a todo el maravillosísimo equipo de Fisahara que suba al escenario para que esto termine como debe ser, con una fiesta aquí encima. Un fuerte aplauso para todos ellos, ir subiendo amigos, fuerte aplauso para todos y vamos a celebrarlo que esto ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. He tenido tiempo de desdoblarme y ver mi rostro en otras vidas, ya tiré la piedra al centro del estanque. Enterrado cuentos y calendario, ya cambié el balón por gasolina, ya prendido el bosque al incendiar la orilla. He escuchado el ritmo de los ferientes poniendo precio a mi agonía, familias ferizos en sus manos frías. Ya no hay timón en la deriva. Has tenido pulso para engancharme al estado en ejércitos suicidas. Me adentro en el bosque y me adentro en el bosque y no encontré al vigía. No hay timón en la deriva. No hay timón en la deriva. No hay timón en la deriva. 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 Habrá que inventarse una salida, que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva, la deriva, la deriva y ahí va. Venimos desde Madrid y es la segunda vez que estamos en los campamentos de refugiados, aunque es nuestra primera vez aquí en Dajla. Nos dejaron las balas y un enjambre de abejas. El ser fue su tesoro y una noche oxidada nos alzaron en brazos, descubrimos planetas. Nos creímos tan fuertes como héroes de guerra. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos sede en el aire pero boca en la tierra. Ahora alumbras las horas con guiños que se escapan, cubriendo el recuerdo con bandejas de plata. Y nos echamos tanto de menos, que nos da por despegar en avenidas de pegamento, clavados por las rodillas. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos sede en el aire pero boca en la tierra. Fuimos sede en el aire pero boca en la tierra. tormenta, con aviones cruzándose en la noche más negra. Y en mitad del relámpago llegó el mar de altura, fuimos sede en el aire pero boca en la tierra. Esta canción que viene ahora habla sobre la crisis en España que aunque nosotros la sufrimos sabemos que hay muchos proyectos aquí en los campamentos paralizados debido a esta crisis. Y esta canción es un grito de rabia ante esta situación. No nos dejaron ni banderas. No tenemos que agitar. Cambiaron paz por deudas. Ataron nudos, cuerdas. Y la patrulla nos detuvo por mirar. Llevaron los finales a tierra de neutrales No nos dejaron líneas ni para empezar Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro Dejarnos sin ganas de vencer Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro Quitarnos la sed Robaron las linternas, la lumbre en las cavernas Nos dejaron mapas de la oscuridad Vendieron humo y calma, lingotes de hoja lana Palacios de ceniza y cartas sin marcar Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro Dejarnos sin ganas de vencer Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro Quitarnos la sed Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro nos han dejado vivos. Fue un atraco perfecto, excepto por esto, nos queda garganta, puño y pie. No fue un corte maestro, dejaron mil rastros, ya pueden correr, ya vuelven a ser. En el sur del mundo, en la Patagonia, destrozaron a una civilización que allí vivía, que dependía del fuego. Y habla sobre cómo en estos procesos de colonización y demás, en muchos lugares del mundo, cómo cambian los ecosistemas de los pueblos. En este caso, en el pueblo saharaui, tenéis un fuego muy poderoso. Es el fuego del té y es el fuego de la resistencia que lleváis durante tantos años aquí, que eso sí que no os lo va a quitar nadie. Trajeron ropas para impresionar, trapos y pieles en forma de abrigo. Pero ¿quién quiere taparse? Si aún no conoce el frío. Dejaron mantas en el vestido y los cerrojos para estar tranquilo. Pero ¿quién quiere guardarse si no existe enemigo? Pero ¿quién quiere ocultarse de lo desconocido? Fuego. 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 Siempre alrededor. Fuego. Alguien olvidó que el fuego, el fuego lo guardo yo. Cosieron ojos a mi espalda, con las señales que llevan al nido. Pero ¿quién quiere encontrarse si aún no se ha perdido? Dejaron cajas en el mostrado y las vacunas de un recién nacido. Pero ¿quién quiere curarse si aún no ha sido herido? Fuego. Fuego. Siempre alrededor. Fuego. Alguien olvidó que el fuego, el fuego lo guardo yo. Fuego. 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 Me hablas de ruina y espina, me clavas el polvo en la herida. Me culpas de las alturas que ves desde tus zapatos. No quieres hablar del tiempo aunque está de nuestro lado. Y hablas para no oírme y bebes para no verme. Yo callo y río y bebo, no doy tegua ni consuelo. No es por maldad, lo juro, es que me divierte el juego. Maldita dulzura la mía, maldita dulzura la mía. Maldita dulzura la mía. Maldita dulzura la mía. Música Quiero dedicar esta canción A todos los valientes saharauis Porque llevar 40 años aquí Es cosa de valientes Solo de valientes Música Voy a contar lo mejor A ocultar lo peor Me pongo el mejor Ya que no digo lo que digo Hago lo que no hago Al revés, al revés Porque ser valiente No es solo cuestión de suerte A veces no soy yo Busco un disfra Mejor Bailando hasta el apagón Disculpadme os al día Música Vuelvo a lo que no acabó No perdí, no perdí Porque ser valiente No es solo cuestión de verte A veces no soy yo Busco un disfra Mejor Bailando hasta el apagón Disculpadme os al día Pensad que ya no estoy Que loco no es vivo Mejor aplaude y vámonos Que termine esta porción Busco un disfra Busco un disfra Busco un disfra Busco un disfra ¡ibo! Esta canción que viene ahora habla sobre personas, sobre gente, sobre individuos, sobre pueblos que han tenido que irse de su tierra por motivos ajenos a ellos. Normalmente suelen ser guerras u ocupaciones. Muchos de soldados visten uniformes de alquiler, crean confusión, tienen un encargo. Muchos llevan por aquí demasiados años, vienen decididos arrancar de cada expresión su significado. Ahora vete con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando. La próxima vez ya dura demasiado, yo guardo la fe, tu encuentro el milagro. Lejos van a fumigar todos estos campos, todas las palabras del lugar. Se han intoxicado. ¿Quién me echó de vuestro lado? La tierra que planté se ha convertido en barro. Huele en el metal del aire envenenado. Yo guardo la fe, tu encuentro el milagro. Huele en el metal del aire envenenado. 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 ¿Quién quemó nuestro tejado? La lluvia artificial nos sigue intoxicando Vuelve en el metal del aire envenenado, yo guardo la fe, no encuentra el milagro Vuelve en el aire envenenado, yo guardo la fe, no encuentra el milagro Antes de ir se hacen y deshacen planes, culpas y cadenas forman un telar Que han tejido eternamente aracne y atenea Ya no estás, te dejé al borde del río metidito en esa cesta Y ahora tu vacío gira y gira para siempre dentro de una rueca En el río, en el río, la orilla es una jaula y muchos años de pelea Cantos de sirenas, se dan muerte, agarro brazos, una estampa en rico y descarga Y en la noche, gira el mundo, gira el hambre y un revolver en la mesa Y en el río, en el río, se oyen gritos en el río, alguien nos atravesa La fe, no encuentra el caldillo de esta vía, en el río, el asenta Y en el río, el asenta y del ritmo Y en el río, el asenta y del río Y en el río, el asenta y del río Y en el río, el asenta y del río En el río, en el río, suenan cantos de sirena Que en la noche, en la noche, todavía me despierta Cuando el río está ahí, se ha perdido sostenible Sin culpas, sin cadenas, por ser con la noche Que en la noche, todavía me despierta Una tranquila ahora, ok No, 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 luego hay más, luego hay más A quiet song right now, ok Le corría, nunca le enseñaron a andar Se fue, tras luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de más A aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Lleven en el mar, la corriente enseña Camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca sé a ver dónde puedas terminar O empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Lleven en el canal, la corriente enseña Camino hacia el mar Camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca sé a ver dónde puedas terminar O empezar O empezar O empezar O empezar O empezar Ella duerme tras el vendaval No se quitó la ropa Sueña con despertar En el tiempo O empezar Y en el tiempo Y en el tiempo En la ciudad Recarse Llevar Suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Puede empezar, puede empezar, puede empezar 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 Puede empezar Puede empezar, puede empezar Puede empezar, puede empezar Puede empezar, puede empezar Puede empezar Señoras y señores Puede empezar 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 Puede Puede empezar Puede Puede empezar Puede empezar Puede Puede empezar